Asambleísta de CREO, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización. Hay algunos temas que quisiéramos conversar con usted, abogada Ana Belén Cordero, uno de ellos, el juicio político contra Freddy Carrillo. Pero quisiera comenzar consultándole qué piensa usted como parte del movimiento CREO, de la situación que vive el Ejecutivo con el Legislativo, ese discurso de Guadalupe Iori que la consulta popular sería para desestabilizar a la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que opina? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Washington. Luisa, un saludo a todos los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué opino? Bueno, yo creo que más bien la Asamblea Nacional a veces se desestabiliza, primero por algunos asambleístas que tienen denuncias en su contra o presuntas denuncias en su contra de mala gestión, de corrupción, de evidentes gestiones de cargos, etc. Eso hace que se desestabilice la imagen de la Asamblea y la institucionalidad de la Asamblea. Y eso no es atribuirle al Ejecutivo, es atribuible a los propios asambleístas que creo que se olvidaron para qué fueron electos. Quizás en campaña fueron y ofrecieron cosas que no pueden hacer, como cargos, carreteras, etc. Se olvidaron de que la labor principal de un asambleísta es legislar y fiscalizar. Y por eso llegan a la Asamblea y se encuentran con que no pueden hacer lo que probablemente ofrecieron. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, la Asamblea Nacional sufre de una evidente falta de liderazgo en su gestión directamente desde la presidencia. Creo que la presidencia de un organismo, ni se diga uno de los tres poderes más importantes del Estado, debe tener un liderazgo evidente, no solamente para plantear los temas, para trabajar en la agenda legislativa plantada desde la propia Asamblea Nacional, para conducir los temas en el Pleno, para dar cabida y dar cuenta a la prensa, para rendir cuentas a la prensa, a los ciudadanos. Creo que todo eso es unas falencias que tiene la presidencia de la Asamblea y que sería importante que se empiecen a trabajar en esos temas porque justamente eso es lo que hace que se mine la institucionalidad, no es el Ejecutivo. ¿Por qué lo haría el Ejecutivo? Más bien al Ejecutivo le interesa trabajar de la mano con la Asamblea para las reformas que se vienen, pero si la propia Asamblea trabaja día a día, a pulso, eso sí, con gran ahínco en catapultarse ella misma, entonces el Ejecutivo no tiene mayor cosa que acudir a los mecanismos legales. Ana Belén, yo le voy a plantear primero con un antecedente. En el discurso del 24 de mayo, tanto el Presidente de la República como Guadalupe Llori dieron un mensaje interesante de consenso, de cordialidad, de hacer justicia social, etcétera, etcétera. Y luego también Guadalupe Llori se sentía muy contenta y yo lo ponía como un ejemplo siempre acá. El hecho de que era invitada a Carondelet a conversar con el Presidente Guillermo Lazo, intercambiaban opiniones, etcétera, etcétera. Pero algo cambió y en lo personal creo que fue cuando Leonidas Issa gana la presidencia de Conay. Y aquí también en este informativo nos preguntábamos quién realmente es la voz política. Si Conay, con Issa o Guadalupe Llori, Pachacuti en la Asamblea Nacional como brazo político. De alguna manera cree usted que esto que ha mencionado, que Guadalupe Llori no tiene liderazgo en la Asamblea Nacional, es producto de que quizás el movimiento Conay no la está apoyando, que Pachacuti no la está apoyando. ¿Cree usted? A ver, primero que nada yo creo que hay que entender un poquito los movimientos y ya que estamos hablando del movimiento indígena, la Conaye no es el movimiento indígena. La Conaye es un sector minúsculo que representa un sector pequeño del movimiento indígena. Dentro del movimiento indígena se encuentran otras organizaciones mucho más representativas que la propia Conaye. Lo que pasa es que la Conaye tiene a veces mayor cobertura o mayor protagonismo porque normalmente no suelen trabajar con diálogos, con llamar a la paz o con protestas legítimas y pacíficas. Normalmente son los protagonistas de quizás altercados y marchas y paros, etcétera, o a veces de amenazas a los gobiernos y por eso es que tienen mayor cobertura. Pero el presidente Lazo ha sido enfático en que él va a dialogar con todos los sectores y dialogar con los indígenas no es solamente dialogar con la Conaye. Ese es como primer punto de partida. La señora Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea, sigue teniendo una relación cordial, no solamente con los distintos bloques en la Asamblea Nacional, sino con la presidencia del país. Sin embargo, creo que falta más, como decía, más liderazgo, ¿no? Falta más protagonismo, falta más ser más proactivos. Y yo creo que parte de eso va en función de que quizás, bueno, empecemos porque Pachacuti, que el partido político está bastante fraccionado, tiene como tres fracciones al interior, al menos de la Asamblea Nacional, y resulta que no necesariamente todos los miembros de Pachacuti responden a la Conaye ni responden a Leonidas Issa. De hecho, la propia presidenta de la Asamblea lo ha dicho que ella no responde directamente a la Conaye o a Leonidas Issa. Y en función de ello, digamos, estos tres fracturas o estos tres bloques al interior de Pachacuti tienen su propia agenda, por así llamarlo, ¿no? Y en función de ello, trabajan, ¿no? Y tienen su plan de trabajo. Yo creo que el gobierno del encuentro, los ciudadanos en general, ellos son el brazo político en general que tiene que tener el gobierno y el diálogo con el que tiene que tener el gobierno. No ciertos sectores que a veces amenazan con desestabilizar y que no quieren llamar al diálogo, ¿no? Ese es como mi criterio, ¿no? En función de ello. De acuerdo. Luisa María. Sí, muy buenos días, asambleísta. O sea, vemos que el tema no viene solo por las declaraciones tampoco de parte de Guadalupe Yori o lo que en su momento también hayan dicho otros representantes del bloque de Pachacuti. En el contexto que se vive el tema de fiscalización y el caso también de Bella Jiménez, se desvía el tema hacia el mismo punto. Hay una persecución política, aquí nos están presionando, nos están amenazando, incluso nos intentan difamar para los planes a futuro. Y eso crea toda una atmósfera bastante más tensa de lo que ya está de cara a lo que tienen que llegar en cuanto a proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. En ese sentido, ¿qué le podemos decir al ciudadano que tiene todas estas voces, que las está escuchando y que realmente no sabe ya en qué confiar y con qué quedarse? Bueno, una persecución política, por ejemplo, en contra de Bella Jiménez en concreto, no existe. Primero, porque el partido al que ella pertenece se encuentra trabajando de la mano con la bancada del Acuerdo Nacional en la Asamblea Nacional. Pertenecía, digamos, ¿no? La izquierda democrática. En realidad no hay ninguna persecución. Simplemente se denunciaron determinados hechos, chats, conversaciones, audios, documentos, que incluso ya se encuentran en fiscalía y que hay que investigar. Eso no se trata de persecución política. Se trata de tener probidad para ejercer los cargos, ¿no? De hecho, una observación en concreto. La señora Bella Jiménez en este momento se está defendiendo en el Comité de Ética sobre las acusaciones en su contra. Para defenderse, ella debió haber renunciado, al menos de manera temporal, a la segunda vicepresidencia de la Asamblea para defenderse como asambleísta, no como segunda vicepresidenta, porque ese cargo se ejerce en función de acuerdos en la Asamblea Nacional. Y yo no creo que en este momento exista un acuerdo para mantenerla a ella en la segunda vicepresidencia, sobre todo hasta que no se esclarezcan los hechos. Entonces, ella debe bajar a su curul y defenderse como asambleísta, como cualquier otro asambleísta. Yo creo que parte de la dignidad que se ejerce en ese cargo y parte de la ética y la magistratura del cargo se encuentra en eso en concreto, ¿no? Y en función de ello, como hemos dicho, lo ha mencionado la ministra de Gobierno, Alexandra Vélez, y lo ha dicho el presidente Lazo, ha sido enfático, se tratarán de buscar consensos y acuerdos en la Asamblea Nacional para aprobar los proyectos importantes. Pero si esos consensos no llegan y no se dan en favor del pueblo y de los ciudadanos, entonces se utilizarán los mecanismos legales que prevé la ley, en este caso concreto, la consulta popular en este mismo año, para justamente recoger lo que la ciudadanía piensa y que sea la ciudadanía quien elija y decida su destino, ¿no? Ahora, parte de los cuestionamientos duros también vienen para el lado de la fiscalización, estábamos revisando también un poco más temprano lo que ha manejado ya el CAL hasta ahora en cuanto a lo que se dijo de Fernando Villavicencio, también la queja que se presentó en torno a él. Entonces, se nos debilita también un poco esa parte, o al menos eso se intenta, y es como que la parte que, a la par de la legislatura, también llama mucho la atención del pueblo, el saber que se está combatiendo cualquier cosa que tenga que ver con corrupción. Efectivamente, se hace una denuncia casa adentro, se investiga casa adentro, y lo que hacen, en vez de defenderse, porque si es que no hay los argumentos, entonces lo que uno tiene que hacer es defenderse, es presentar una queja contra el vocero o contra quien pone la denuncia, cuando en realidad lo que se debe hacer es justamente defenderse de las acusaciones, ¿no? Estamos conversando con la abogada Ana Belén Cortero, asambleísta de Creo, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización. Ana Belén, pasemos a conversar sobre el tema de la Comisión de Fiscalización, el papel que ustedes están desempeñando en la Asamblea Nacional, y uno de los temas tiene que ver con la actitud, por decir así, del presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, ante las denuncias, y yo quiero remitirme a lo que la ciudadanía, sin que esto sea del todo ya absoluto, opina en las redes sociales, uno totalmente a favor para Fernando Villavicencio, y otros consideran como que está buscando protagonismo, denunciólogo, etcétera. Entre estas dos situaciones, es obvio que afecta esta facultad que tiene la Asamblea de fiscalizar en pro o en contra. En ese sentido, ¿cuál es la posición tanto del movimiento Creo, del gobierno ecuatoriano, si haya habido algún diálogo al respecto, y de usted en especial, Ana Belén Cordero, como vicepresidenta de esta comisión? Bueno, en realidad esa fiscalización, justamente lo anunciamos al inicio, y el presidente Lazo lo dijo, y lo anunciamos los miembros de la comisión, la fiscalización tiene que ser honesta, transparente, responsable, y no es una persecución, como lo pensaban algunos, de hecho, la comisión de fiscalización en el periodo anterior era una comisión de archivo, no se daba chance a debate alguno, en este momento nosotros ya cerramos el segundo juicio político, y estamos hoy por abocar el tercer juicio político en la comisión de fiscalización, y lo estamos haciendo con gobiernos anteriores y también con el tema actual, yo estoy fiscalizando, se aprobó el primer informe de la comisión de fiscalización en torno a FLOPEC, que es preparado por mi despacho, y no lo estamos haciendo en función del gobierno pasado, o de Rafael Correa, o de Lenín Moreno, como sí lo hacen algunos sectores en la Asamblea Nacional, para nosotros es importante la buena gestión de los recursos públicos y la transparencia. Lo que se encuentra actualmente denunciando el asambleísta Villavicencio, que algunos sectores dicen, bueno, es un enlace que tiene quizás él con el gobierno para minar la Asamblea Nacional, no hay tal, no hay tal, porque nunca se han reunido, al menos con la ministra de gobierno, y si con el presidente Lazo, sí han mantenido reuniones, no ha sido en función de ellos, sino de otros temas en concreto, pero lo que se trata en realidad es de transparentar casa adentro, no puede una asamblea ser el primer poder del Estado, el que está llamado justamente a dar una magistratura en el cargo, teniendo temas, observaciones en concreto, por ejemplo, se ha evidenciado o se ha mencionado por parte del asambleísta Villavicencio, que hay 32 asambleístas que tienen glosas en su contra, el Contralor General del Estado, entiendo que le dijo en un oficio que hará la consulta a Procuraduría, a ver si las podría difundir, algunas se encuentran en firme, otras no, yo entiendo que las que se encuentran en firme podrían ser transparentadas o difundidas, porque justamente, como dice la palabra, ya son definitivas, sin embargo, las que no son definitivas, que aún se encuentran sustanciándose en sede administrativa o judicial deben todavía sustanciarse y por supuesto guardarse su reserva, sin embargo, yo no creo que debería existir un asambleísta que tenga una glosa en su contra en firme, porque es en realidad dinero que debe al Estado y al deber dinero al Estado no se puede ejercer un cargo público, entonces creo que todos esos temas deben transparentarse, sin embargo, los asambleístas en vez de transparentar lo que hacen es poner una queja en contra de quien lo denuncia, que es una actitud bastante infantil por decirlo poco, ¿no? Entre esas 32 hay dos asambleístas con glosas, 28 están en firme, es decir, ya con orden de que devuelvan el dinero y uno de ellos es Pavel Muñoz, inclusive en el artículo de investigación de Cristian Zurita, la semana anterior lo entrevistábamos, él lamentaba que si el contralor puede hasta blindar por 15 años ese tipo de información, ¿qué va a pasar con esas glosas? Teníamos previsto para hoy temprano entrevistar a Pavel Muñoz para que él también dé su versión. Allí, por ejemplo, hay la idea de, bueno, la orden de devolver 34 millones de dólares, pero él manifiesta que él no es responsable y por una parte sigue defendiéndose de glosas y por otro lado está legislando y también en algún momento va en el pleno a atender el tema de fiscalización. ¿Cómo ve esto? Yo sé que puede afectarle a todos los asambleístas ante la opinión pública, Ana Belén, pero ¿cómo ve esto si se puede o no rescatar esa imagen a pesar de? Bueno, en realidad yo creo que si es que la glosa se encuentra en firme, él ya no podría defenderse porque ya está en firme, ¿no? En el caso concreto del asambleísta Muñoz, yo creo que es necesario o es importante que justamente la defensa se ejerza cuando debe hacerlo, en la sede administrativa o en la sede judicial, no ante los medios de comunicación en general porque ya la glosa está en firme y ya son palabras finalmente que se van en el viento y finalmente él sigue ejerciendo el cargo. Ahora en estos días en la Asamblea Nacional él ha permanecido al menos en el pleno bastante en silencio, no ha tenido un protagonismo mayor en el pleno y yo supongo que es por este tema que tienen en su contra que deberá transparentarlo finalmente y poder dar la cara a sus votantes y a la ciudadanía en general de si finalmente existe en firme la glosa y si es que esté en firme tiene que devolverse dinero, entiendo yo que era por él integraba el directorio en la empresa TAME y justamente deberá justificar ese dinero y devolverlo, ¿no? Claro, la utilización de los aviones. Luisa María. Ahora, el tema es que esto afecta, ¿no? Como lo decía el ingeniero, mucho a la imagen del tema de la asamblea. Ahora, hay otras decisiones también que van de la mano con todas estas circunstancias que están pasando, con declaraciones como las de la presidenta, como algunos miembros de la asamblea que terminan ahondando y ahí está el asunto de Freddy Carrión, por ejemplo, ¿no? Titulares de la prensa hoy hablan de que él podría no ser enjuiciado políticamente porque la mayoría considera que no hay razón para aquel. Bueno, el día de mañana se llevará a cabo el juicio político, va a ser enjuiciado, lo que podría ocurrir si es que no hay los votos es que no sería destituido o no sería censurado al final del día de mañana si no hay los votos, pero hay que analizar un poquito qué es lo que pasa o la falta de coherencia. Sabemos que UNES, ¿cómo va a votar UNES? Porque UNES, al menos en la comisión, se abstuvo. UNES dijo que no se lo puede juzgar dos veces por la misma causa cuando en realidad todavía no se le ha juzgado en la justicia, todavía no hay una sentencia, sigue el proceso, sí, pero bueno, ese es un tema y un tema es el tema legal en el proceso judicial y otro tema es el control político en la Asamblea Nacional, pero bueno, ese es el criterio de UNES. Pero los dos interpelantes, la asambleísta Yesenia Guamaní y el asambleísta Ricardo Banegas pertenecen a la izquierda democrática y a Pachacuti respectivamente y yo no entiendo cómo podrían estos dos partidos si es que sus propios asambleístas integrantes son interpelantes del juicio político podrían votar en contra de ellos mismos, ¿no? Eso sería un poquito extraño. Y luego también nosotros como bancada oficialista, la bancada del acuerdo nacional hemos anunciado tanto en la comisión como en el pleno que votaremos a favor de la destitución y la censura de este funcionario que ha violentado flagrantemente la magistratura del cargo del defensor del pueblo llamado a defender los derechos de los ecuatorianos pero también no solamente hacer sino aparecer con sus actitudes, ¿no? Anabel, finalmente mirando a futuro aquello de la consulta popular una alternativa y yo diría inclusive la muerte cruzada que también hay otros analistas que plantean como posibilidad sería lo último de lo último que se puede esperar porque el país se paralizaría se va a radicalizar más las diferencias políticas, etcétera pero son opciones dentro de la democracia y en ese tema también yo he recibido opiniones por redes sociales de que quizás al presidente Guillermo Lazo le ha faltado liderazgo le ha faltado comunicación para contactar más con la ciudadanía la opinión pública a pesar de que ha concedido algunas entrevistas por los 100 primeros días de gobierno el tema de vacunación que es muy favorable etcétera ¿cómo ve usted esta situación a futuro? si realmente el consenso algún día se haría realidad entre el ejecutivo y el legislativo bueno en el tema de comunicación yo creo que nosotros nos estuvieron acostumbrados estos 14 años sobre todo los últimos 10 antes de estos últimos 4 a tener un presidente literalmente hasta en la sopa si a un presidente que lo veíamos en vez de estar descansando los sábados nosotros como ciudadanos lo teníamos que ver oír en la radio verlo en la televisión lo veíamos en cadenas casi todas las noches lo veíamos en todos los medios etcétera yo creo que es excesivo hiperpresidencialismo no solamente constitucional que existe y sigue existiendo sino es excesivo hiperpresidencialismo en la parte comunicacional no es bueno no es sano de hecho por ejemplo si usted se va a países europeos donde la democracia es bastante fuerte y fortalecida si usted pregunta quién es el presidente de Suiza los ciudadanos ni lo conocen ni saben quién es creo que no creo que se puede ir a los extremos pero tampoco creo que tenemos que tener al presidente Lazo en todos los medios de comunicación porque creo que la mejor comunicación que hace un gobierno es con sus planes y con sus acciones el plan 9-11 el plan de vacunación ha sido un plan bastante exitoso vamos a ver ahora qué otras reformas plantea el ejecutivo y en función de ello yo creo que podemos analizar porque el 79% de los ecuatorianos aprueba la gestión del presidente Lazo tiene mayor confianza en esta administración y es el ejecutivo quien tiene la popularidad acá arriba y la asamblea nacional quien tiene la popularidad acá abajo entonces vamos a ver finalmente si la asamblea nacional logra subir su popularidad finalmente trabajando haciendo lo que fuimos elegidos para hacer y poder trabajar de la mano en estos proyectos de país que eligieron el 54% de los ecuatorianos el 11 de abril un mensaje final el día de hoy Ana Belén Cordero nada decirles a todos los radioescuchas que aquí estamos algunos asambleístas honestos en la asamblea nacional prestos a trabajar por ustedes tenemos una asamblea de puertas abiertas nos encontramos fiscalizando nos encontramos legislados desde la banca del acuerdo nacional estamos tratando todos los días de mejorar la imagen y justamente trabajar de la mano con el presidente Lazo en todos los proyectos necesarios y beneficiosos para los ecuatorianos muy bien muchas gracias por habernos atendido el día de hoy a la buena Belén Cordero asambleísta por el movimiento Creo y vicepresidente de la comisión de fiscalización éxito gracias Washington buenos días buenos días vamos a la pausa comercial